Guardería Infantil, el segundo turno ¡Cloya, deja de cantar! También ya os habéis despertado ¿Y dónde está Ana? No tengo ni idea, pero por lo menos ahora podemos jugar tranquilos ¡Uy! ¡Ya son las tres! Es hora de despertarse, pero los niños ya están despiertos ¡Hola, Ana! Mau, con este calor ya no podía dormir más Sí, hoy hace mucho calor Pero parece que todavía hay algunos niños que siguen durmiendo ¡Venla! ¡Despiértate! ¡Fecor! ¡Ya, ya, ya! Ven, ven, ven aquí, os voy a contar Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Muy bien! ¡Sigo teniendo tanto sueño! Entonces necesitas darte una ducha que te despertará ¡Vamos! Ven ten, te voy a secar la cara Cloya, ¿y tú vas a lavarte? ¿Yo? ¿Lavarme? No, no voy a meterme en el agua Yo soy una gata, voy a lavarme yo sola Ahora me siento mucho mejor Ya no tengo sueño Ya te he dicho Ana, y a mí Gracias Perfecto chicos, ahora todos estáis limpios Excepto Cloya Y ahora podemos ir a jugar Estoy limpia Chicos, hoy en nuestro juego vamos a ver el botiquín de primeros auxilios Aquí está nuestro paciente, que tiene una rozadura, se ha caído ¡Wow! ¡Pobrecito! Lo entiendo perfectamente Sí chicos, estas cosas pasan Por eso tenemos que saber lo que se usa cuando uno tiene algún problema de este tipo Este es el botiquín y lo que tiene dentro ¡Oh! Esta cosa la conozco Es un termómetro Cuando yo tenía fiebre, lo usábamos Correcto Jeco Si un niño tiene fiebre y podemos ver que tiene la temperatura más alta de 37 grados Entonces tenemos que darles algunas medicinas ¿Pero qué medicinas? ¿Qué me tomo? No, 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 Benten Los niños nunca, nunca, nunca deben tomar las medicinas solos Solo los adultos pueden daros las medicinas Ay, vale, ¿para qué nos enseñas este botiquín entonces? También en los botiquines podéis encontrar los jarabes para el dolor de la garganta Uy, sí, ya sé, mi mamá siempre me daba el jarabe, estaba tan rico Es verdad, normalmente son muy dulces y vas a querer tomar más Pero está prohibido porque también es una medicina y no se puede tomarlo sin padres Lo que podéis usar es esto, mirad ¿Es una crema? No necesito cremas No, 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 chicos, esta es una pomada que se usa para curar los arañazos o también las rozaduras Sí, yo recuerdo, Chloe me ha arañado una vez y me dolía mucho Lo siento ¿Y estas cosas para qué sirven? Hmm, estas cosas son muy importantes Cuando una herida, un arañazo es bastante grande, tenemos que vendarlo con esta venda Y esta es una tirita Se pega en un arañazo o una rozadura cuando es bastante pequeña ¡Ah, sí! También me pongo las tiritas en los callos Así es, las chicas la necesitan con los tacones ¡Hey, chicos! Vamos a ayudar a este pobrecito Sí, venga, para ayudarlo vamos a necesitar la pomada Que le vamos a poner en la herida Está prohibido meter dedos sucios en la pomada Porque ahí va a haber más bacterias Mmm, no lo sabía, pero yo siempre estoy limpia Eso ya lo sabemos, Chloe Pues ahora podemos ponerle la tirita La tirita nos va bien, ya que la rozadura no es tan grande ¡Jujú! ¡Hemos salvado al paciente! ¡Sí! Chicos, os voy a dejar un botiquín pequeño Ahí podéis encontrar todo lo necesario por si acaso Ahora yo tengo que ir a preparar la comida Y vosotros, chicos, podéis ir a pasear ¡Wow! ¡Uy! 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 ¡U ¡Oh! 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 ¡Venga, levántate! ¡Ah! ¡Ten, ten! ¡Ten más cuidado! ¡Sí, de verdad! ¡Me has pegado bien fuerte! ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡Ja! ¡Muchas gracias por estos plátanos! ¡De nada, amigo! ¡Regresa pronto! ¡Ah! ¡Uy! ¡Oh! 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 ¡Señor! ¡Señor! ¡Usted está bien! ¡Lo siento mucho! ¡Mmm! ¡Me duele una mano! ¡Oh! ¡Es una rozadura! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos a ir allí! ¡No sé qué hay que hacer! ¡Chicos! ¡Oh! ¡¿Qué ha pasado? ¡Chicos! ¡Tenemos problemas! ¡Necesitamos nuestro botón! ¡Tiquín! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Primero hay que desinfectarlo con la pomada! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me duele un poco! ¡No pasa nada, amigo! ¡Es que así mueren los microbios! ¡Y ahora vamos a ponerle la tirita! ¡La próxima vez, Benten tendrá mucho más cuidado! ¡Sí, sí! ¡Os lo prometo! ¡Muchas gracias por la ayuda! ¡Miau! ¡Ha sido bastante peligroso, Benten! ¡De verdad! ¡Ah! ¡Yo creo que mejor que vayamos a comer! ¡Sí! ¡Parece buena idea! ¡También lo creo! ¡Hoy he decidido hornear las patatas para los niños! Aquí tengo Play-Doh de color marrón De él podemos hacer las patatas Voy a dividirlo en cinco trozos iguales Uno, dos, tres, cuatro y cinco Ahora tenemos que hacer unas bolitas Pero de una forma un poco incorrecta Como las patatas Ahora voy a calentar el horno Y mientras ponemos las patatas Aquí Ya podemos poner las patatas en el horno caliente Voy a necesitar un plato Creo que esta vez puede ser un plato para todos Ahora la reja está bien caliente Voy a sacarla con una toalla ¡Ay! ¡Uy! 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 Y vamos a poner el aceite aquí ¡Uy! ¡Qué bien huele! Hola chicos Solo me queda agregar un poco de sal en el aceite Mirad que os he preparado hoy Es algo muy raro ¿Qué es esto? Son las patatas horneadas Que vamos a comer ahora con el aceite ¡Mmm! ¡Está muy rico! ¡Mmm! ¡Está muy rico! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Solemos comer las patatas así en nuestra casa de campo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Uy! ¡Chicos! Allí ya están llegando vuestros padres Espero que lo hayáis pasado muy bien hoy Sí Ha sido un día muy interesante Y contigo nos vemos en los próximos capítulos ¡Chao, chao!